¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Dale, no va! ¡Dale, no va! ¡Domino! ¡Dale! 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 ¿Él grifo cortado? ¿Sí? ¿La damos para cortar? ¡Pum! ¡Ja, ja! ¡Venoso! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! No! ¡Dale, yo puedo ser técnicos! ¿Ya lo maté? ¡Lasspot! ¡Busquenlo, Alba! NAMLA Oye, los cortes y nada más despacio De golpe, estás acá